Entre lentejuelas, canutillos, sedas, diseños llenos de detalles con un sello propio, han transcurrido 12 años de la firma Andrés Pajón. Tras ella, la dupla de dos enamorados de la moda y la figura femenina. Andrés Pajón y Felipe Cartagena. Con la llegada de la pandemia, ambos diseñadores se enfrentaron a la peor crisis de su historia, entregaron la boutique en la zona rosa del poblado y tuvieron que aplazar el sueño de abrir una nueva sede en Tulum, México. Y Lando Fino, con sus ahorros, han sostenido a los 19 empleados con los que cuenta la marca, tanto en Colombia como en México. Las pérdidas han llegado a un 85%. Los diseños para novias que habían separado ya sus fechas de boda quedaron aplazados. Los vestidos de fiesta de aquellas mujeres a las que les gusta brillar y construir recuerdos en medio de las celebraciones quedaron colgados en medio de un gran salón que espera su apertura al término de la pandemia. Hoy los trazos de estos diseñadores son para crear uniformes de médicos y enfermeras y no para vestir a las novias o a aquellas mujeres que quieren sentirse únicas en sus celebraciones. Los diseños pasaron de tener diferentes tipos de sedas y chifones a telas artifluidos, todo para sostener el equipo de trabajo en medio de la crisis. Había muchas novias ya listas para hacer este año, muchas clientas con sus eventos, muchos proyectos nuevos, tienda nueva en Tulum, muchos de los proyectos que realmente teníamos como ya programados para todo el año se frenaron ese 14 de marzo, literal. Y hoy en día estamos a la espera, estamos felices y contentos igual porque estamos vivos, tenemos salud y podemos seguir mostrando nuestro proyecto. Bueno, yo creo que una firma como Andrés Pajón que es celebración, una firma que ha enfocado su universo, digamos que al glamour y aportarle a la festividad, aportarle a esos recuerdos importantes que quedan por los años. Cuando no hay celebración, cuando no hay la oportunidad de interactuar con otras personas, cuando se toma como prioridad la salud y no construir recuerdos, decimos que el 85% de nuestras ventas desaparecen. Es por eso que llegamos a este punto en el cual comenzamos a ver otros mercados y comenzamos a ver otras posibilidades para poder suplir ese vacío dentro de la empresa. Y mientras la firma Andrés Pajón se adapta a nuevos tiempos y busca que las pérdidas no aumenten, doña Marina Atehortúa ve con nostalgia como solo cuatro de sus máquinas están trabajando. Ella lleva más de 50 años cosiendo y respondiendo por los diseños que le envían varias empresas de la ciudad. Con la cuarentena tuvo que enviar a casa a cuatro de las costureras y quedarse solo con tres. Ha tenido pérdidas del 90% y pasó de sacar 600 prendas mensuales a escasamente 150. Trabajaban para cinco empresas y hoy solo cuenta con el contrato de una de ellas. Gracias a esto, pudo reactivar su taller con lo mínimo. Asegura que está trabajando a pérdida, pues lo poco que le ingresa con la dotación que está realizando, solo le da para cubrir los salarios de las tres mujeres cabezas de hogar que logró sostener en su taller. Para doña Marina, esta ha sido su peor crisis, debido a que ni los tiempos de violencia en la Comuna 13 le llegaron a afectar tanto su trabajo. Ni siquiera en la época de violencia me afectó mucha tristeza y me da nostalgia ver mis máquinas paradas. Me da mucha tristeza porque es mucho, es más del 60% de las máquinas que están paradas. Este es otro sector que también enfrenta una profunda crisis. Este es el cara o sello de la industria de la moda. Hoy buscan desesperadamente en su recursividad la forma de que sus agujas no se detengan para siempre.